No puedo creer, no quiero pensar que mi negra te haya ido No puedo creer, no quiero pensar que mi negra te haya ido Si se me fue, ¿qué voy a hacer? Si se me fue, compay, ¿qué voy a hacer? Mientras que la va, mientras que mancha Solo en mis noches, compay, yo voy a llorar Solo en mis noches, compay, yo voy a llorar Ay, se me fue, compay, ¿y usted qué va a hacer? Ay, se me fue, compay, ¿y usted qué va a hacer? Lo mismo que hizo mi papá en enero, lo hizo mi abuelo en 1800 Cerro los ojos, paciente mi mamá, decía no hay caso, no espero fracaso La cosecha tengo por poco en mi brazo, y son cinco hijos que quiero en lo alto Encima de todo, que inviten mi canto, que no haya viento en contra de sus penas Que la caña siempre con buena cabela, que recen por siempre aunque no haya novena Que en este mundo hay malas y buenas, y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de penas Ay, se me fue, compay, yo sé qué va a hacer Ay, se me fue, compay, yo sé qué va a hacer Injusto es que el pobre esté siempre en el suelo Pero es culpa de aquel que todo lo cree Puertas que uno ve sin tocarlas le cierran Las abre el dinero, por duras que sean Por eso no habrá quien se cruce mi empeño Por gris que amanezca el día ser entero Desafíale el sol que brilla en el estero La suerte la borro, pues nunca la espero Angustias quimeras serán pasajeras Porque he definido, voy por mi camino Con rumbo a un norte busco mi destino Lamento, guajito Ay, 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 en el barrio Lamento, guajito Ay, 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 en el barrio Que supiera, compay Música 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 Yo soy guajito Señores, fue en un diciembre Cuando en mi campo me hallaban Señores, fue en un diciembre Cuando en mi campo me hallaban Se fue pa' siempre mi amada La vela en mi la mano quedaba Yo soy guajito Yo soy guajito Yo soy guajito Se dan cuenta por qué sufro Se dan cuenta por qué lloro Se dan cuenta por qué sufro Se dan cuenta por qué lloro Tengo que tener la puerta A olvidar lo que más me adoro Yo soy guajito Yo soy guajito Yo soy guajito Pobre monte Yo soy guajito 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 ¡Gracias! ¡La salsa! ¡Chévere! 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 ¡Lleno! ¡La hora del timbal! ¡Qué chévere! Yo tengo un tumbao sabroso y vengo a ponerte a bailar Yo tengo un tumbao sabroso y vengo a ponerte a gozar